Para restar fracciones o sumarlas, usualmente teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo, pero siempre que los de abajo sean iguales, o sea los denominadores, todo se hace más fácil porque solo tenemos que copiar una sola vez el que se repite por acá, que es el 4, y los de arriba, como aparecen, 7 menos 3, 4, ya está. Ahora, como es división exacta, aprovechamos y dividimos 4 entre 4, 1. Si es que no fuese división exacta, simplificaríamos o veríamos si es que se puede simplificar. Listo, ahí termina. Ahora, ejemplos con denominadores diferentes en las pantallas finales.